Perú Bueno, veremos una oportunidad. ¡Suscríbete al canal! Ahí tengo otra trucha. Hay unas cuantas pequeñas, pero esa de ahí, a ver si la veis, esa de ahí, a menos 30. Vamos a probarla, va. Hasta unos 15 metros, a ver. Ups, me queda corto. Vamos a probar otra vez, va. Ahora sí, eh. Cuidado. Ups. 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 No, no, no. Ha comido 4 o 5 moscas, imaginaos. Las moscas se están bajando ahora. A ver, para que me come la mía. A ver ahora. Mmm... Vale, volvemos. Mira, se ha comido otra. Quiero ir a un sitio. Ahí. A ver, a ver, a ver. Mirála. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí la tengo. Vamos. a ver si saben las bocas al revés pero me ha pasado por las bocas ya las noto en las bocas a ver si sabe voy con hilo de 14 aún la noto está allí bueno, bueno ya le costará romper el hilo voy para allá mucho no puedo hacer tengo suerte a ver a ver si la noto no noto nada ya a ver a ver si hay suerte a ver aquí hay un montón de bocas imaginaos lo que es pero al revés hay que ir más rápido bueno a ver qué pasa a ver si está por aquí mirad ha pasado por aquí la estoy viendo la trucha mirad 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 la trucha ahí a ver si la levanto mirad 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 a ver si la cojo con la sacadera mirad ahí va jajaja bien 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 veis lo que decía unos 30 centímetros de trucha veis qué suerte he tenido sacamos la mosca qué guapas mirad qué guapas vamos ahí hay ahí está ahí hay una o dos pero parece que son pequeñas será un petardo que sea un petardo a ver a ver le va a huevo pero yo creo que sea pequeña se veía tan grande que no la veo ahí está mirad mirad ya está petardo un truchón mira truchón ole tiraba yo con un 14 antes al lado una oliva ya veis bueno una truchina va sí la trucha se ve bueno uy 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 se te enrocó o qué jalga te ha gustado mira qué bonito parece parecen las del ter eh sí no no parece parecen las del ter las de mi casa va vamos dale bueno vamos a por otra eh bueno vamos otra vez a ver está un poco más para allá pero están paseando mucho por allí por decir he visto algunas cebadas por allí a ver vamos otra vez un poco más lejos va a ver por allí no está mal eh cuidado nada por ahora nada a ver ahí la llevas uff 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 mal vamos a ver si tengo suerte nada parece que no voy a tener mucha suerte pero bueno no es mala a ver a ver a ver a ver a ver voy con un 11 no es mala no es mala a ver que no se vaya para el fondo a ver aún la tengo a ver voy tirando para atrás ya viene ya vamos vamos si hay suerte como tiene que fuerza uff uff vamos a ver que llevamos aquí tenía mucha fuerza a ver si la vemos uff 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 no está mal vamos 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 ole ole bueno menos mal una trucha de buena medida no está mal esta medida ya veis una oliva si me coge una trucha de 50 nada no habría habido manera la cogemos ya veis que bonita mirad que bonita bueno ya veis no mi primera trucha de galles ancho que bonita que guapa que guapa bueno va para el agua vamos ole vamos a por otra vuelvo a cargar vale hilo del 14-8 a probar a ver si veis ahí uff ya se va una grande no tengo posibilidad con hilo del 11 es imposible probamos con esto preparamos y a ver que pasa le voy a colocar pues nada con la mosca que he estado pescando otra vez una oliva era con la que he sacado la trucha y luego del 14 nada la ponemos y seguimos vale brutal a ver secamos las alas a por ellas va bueno vamos para abajo que el socio tiene una buena menos mal que alguien pesca aquí porque si no bueno es lo que ha dicho que era buena ahí ahí vamos que la tiene ahí 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 olé 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 menos mal que hemos eh menos mal que alguien pesca aquí eh las mías yo son pequeñas las mías ponla al agua parece que la vayas a matar no, pero si la levantas te va a doler más muy guapa menos mal que ha sacado una tenemos que esperar que la saque yo no, mira ahí hay un montón ahí ahí a ver la va la sueltas y vamos a por otra va parece que es mucho más pequeña eh que va a sacar ahí que va a sacar ahí madre mía que guapa a ver la cabeza esta cabeza madre que guapa la cabeza de uno y el otro eh ups 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 las dos cabezas me sé espérate le quito una mosca pero que tiene dos no, no, no que va a dur no, no que va a dur vale te ha quedado bien si, si, si se ha quedado de puta madre cada uno como te decía yo cada uno la suelta como quiera como cada uno la suelta como como quiere pero vamos para por otra ¿no? o plegamos ya por mi plegamos o un café un café o dos va a por las bordas que ¿no? o ¿no? 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 Gracias por ver el video